Él me va a conseguir playeras y sudaderas de la Cruz del Sol también, le dije wey. ¡No manches! ¿Está parrando va? Ya, hasta allá, arriba, arriba. Dile pinto a mi Cruz. Me da pena, pero ni modo. Está perrona va. Mi cobertor que me compré hoy me regalé. Mi mochilita. Algo así que me apagaste. Si quieres te regalo una pa' navidad wey. Sabes que te quiero un chingo wey. Ay, pero no te preocupes wey. Te quiero un chingo wey. Ya, tranquilo wey. Pero no le vas a decir al wey ese wey. Yo te quiero un chingo wey, no mames. Ya te digo wey, deja de tomar wey no mames. Eso no te lleva nada bien wey. Consigue tu trabajito, cuenta tu billetito wey. Porque recuperes tu familia wey, tus hijos, tu mujer wey. Eso no te lleva nada bueno wey. Yo te quiero un chingo wey. Si fuera otra persona wey. No manches wey. Dete la chingada wey. Yo te quiero un chingo wey. Y estimo wey. Te quiero como un hermano wey. Tranquilo wey. Mucha le gana wey. La pinche wey. La bebida no te lleva nada bueno wey. Al contrario wey, te acabas tu mismo wey. Echa le gana wey. Ponte tu parte. No, yo no quiero tomar y no puedo tomar y no quiero y no quiero. Pa que ese chingada wey. Recupera a tu familia. Yo le voy a buscar una de la América para ti. De eso wey para ti. No hay poco. Pero échale gana wey. Consigue tu trabajito, tu billetito wey. Habla con tu jefa, dile cuanto la quieres wey. Ya olvides de lo que diga la gente wey. La gente no te deja de comer wey. Deja que hablen lo que hablen wey. ¿Sabes que tú contas conmigo wey? Ya wey tranquilo wey. Ya wey. Ánimo wey, ánimo. Ya wey tranquilo wey. Ya wey tranquilo wey. Abone. era a cielo. Gracias.